Las posibilidades van desde tacones altos, delgados y zapatillas entre las cosas que la diseñadora Blair Ondral es capaz de hacer, pero muy fuera de lo rutinario. Ha sido capaz de trasladar la fantasía y lo que normalmente estaría en libros al calzado para dama. Todo inició como parte de disfraces pero pero las zapatillas con plataforma de cascos de caballo, garras de halcón o patas de avestruza ha cautivado a más de una mujer. A pesar de que muchas de sus creaciones puedan parecer ostentosas e incómodas, siempre ha buscado por anteponer la comodidad para quien decida probarlas. Honestamente, me encanta crear y hacer felices a la gente. Encuentro mi propósito y autoestima completamente fuera de mis creaciones y se nota con mi artesanía. Soy muy ermitaña, quiero agradecer a cada uno de ustedes por consultar mis productos y al puñado de ustedes que han podido comprarlos. Desde sus inicios hasta ahora, la diseñadora ha expandido su línea de zapatillas que tienen hoy un costo promedio de 200 dólares e incluso se pensaba Lady Gaga como una potencial compradora. En entrevista para The Irish News, Blair resaltó la estructura del calzado. El arco es de plástico rígido, y no se dobla, por lo que mantiene esa hermosa silueta, sin esfuerzo, tienen un sistema de control de tracción que evita el deslizamiento en superficies lisas. En esta nota, moda insólita, Blair honra al moda zapatillas.